Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar a los chicos también, a ustedes. Y bueno, lo que les quiero comentar es que, bueno, a partir de la nueva ordenanza, esta que va a empezar a regir a partir del lunes, con los precios que dijo Corelia recién, la idea también es que, una vez que esté puesta toda la cartelería, también empiecen a trabajar los chicos en horario de tarde. Lo vamos a especificar bien en unos días. Y bueno, también yo les quería contar un poco, como dijo Corelia, el tema del maltrato que sufren los chicos. Gente que por ahí, lo veo yo porque ando por el centro viéndolos, la gente se les escapa, no les quiere pagar, discuten con ellos por estos temas. Por ahí se generan conflictos entre motociclistas, automovilistas, y los tratan a ellos como si fuesen inspectores de tránsito, y eso no lo son. Entonces yo tuve una reunión con ellos un día y les dije que, bueno, que trataran de no confrontar con la gente, que nos trajeran las inquietudes a nosotros, y bueno, después nosotros las íbamos a transmitir a la gente de la municipalidad, a la gente de tránsito, y ver de qué manera nos podríamos ordenar. Otra gente que pasa a veces que le ponen carteles en los parabrisas para no pagar libre estacionamiento, entonces ellos no saben, no están seguros si realmente vale eso o no vale. Me han traído fotos con los teléfonos para verificarlo. Pero bueno, básicamente lo que dijo Coralia, a partir del lunes las nuevas tarifas son media hora 10 pesos, una hora 15, y la tarjeta mensual que estará en 500 pesos y vamos a anexar kioscos. Vamos a buscar kioscos o comercios acá en el centro para que, bueno, cuando digan que no están los chicos o que no los ven, que los chicos están, puedan tener la opción de comprar también en los comercios. ¿Qué tal? Buenos días. No, a lo que decía él, respecto a la cartelería, eso está pendiente para señalizar los lugares donde están habilitados los estacionamientos. También está pendiente la extensión del radio de estacionamiento que se hizo mediante ordenanza y entonces quizás vamos a necesitar incorporar más chicos o incorporar más gente porque al haberse expandido el radio, obviamente vamos a necesitar más cobradores. Y, por último, lo que quiero decir respecto a esta famosa palabra solidario, la palabra solidario lo que significa es que el municipio solidariamente le cede las arterias al lugar del niño para que cobren. Solidario no significa que hay que regalar, que prestar o que... Entonces, el municipio, repito, solidariamente, como ente propietario, por decirlo de alguna manera, de la vía pública, le cede la calle al lugar del niño para que cobre. La gente lo interpreta a su manera porque le conviene y, finalmente, lo que quiero decir, lo mal interpreta para sacar partida de esto. Si hay una ordenanza que fue aprobada por el cuerpo deliberativo y fijo un monto, hay que pagarlo. Y si no hay que estacionar fuera del radio donde no se puede estacionar. Bueno, muchas gracias por el tiempo. A ustedes, que son los pilares fundamentales de la prensa oral y escrita, gracias por estar y ayúdennos en la campaña de concientización para que la gente pueda abonar el estacionamiento venido. Nuevamente, gracias a usted, señor Intendente. A ustedes, Daniel, a Marcelo. Gracias por todo.